Pues buenas a todos, soy Draxium, sed bienvenidos a un capítulo más. Es que no sé, a veces está muy fuerte la ganancia del micro, no sé. Bueno, en fin, sed bienvenidos a un capítulo más de nuestra campaña con el Congo. En el capítulo anterior derrotamos a Kilwa y a sus infames ayudantes de los españoles, ¿no? Entonces, estamos aquí recuperando nuestra colonización y tendríamos que coger la institución, que además nos da un mercader extra, importante eso, porque ya serían cuatro mercaderes. Y esos son varios centros comerciales que podemos subir al nivel 3, aparte de que obviamente podríamos empezar a recolectar aquí en Kilwa, que no sé cuándo le podríamos integrar, teóricamente en el 29, en nueve añitos, a ver si en nueve añitos hemos conseguido llevarnos bien con ellos, si no habrá que desarrollarles o hacerles alguna mierda, que no apetece demasiado, pero bueno, vamos a acumular dinero, a ver si pagamos la institución y ya empezamos a pillar las tecnologías baratas y ya con lo que nos vaya sobrando de puntos, por ejemplo, de puntos diplomáticos estamos muy bien, vamos a desarrollar algo seguramente, ¿vale? O se popularizan los tejidos de seda. Además, renta a cogerla cuanto antes por eso, temas de innovación, temas varios. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué nos propone la dieta. Hacer un templo en Mazzolo. Que Hopyo sea un súbdito del Congo. ¿Qué coño es Hopyo? Porque suena algo del World of Warcraft. No es mal vasallo, la verdad. Está liado con Mikaz. No es mal vasallo, tío. La verdad que no es mal vasallo. Colonizar las provincias de Tanzania. Uf, esto nos va a llevar bastante. Vale, esta no la vamos a coger. Aunque nos da gremios mercantiles y más crecimiento colonial global. Pero es que son cuatro colonias, tío. A ver que lo podríamos hacer, pero coño. Voy a pillar la de Mazzolo y probablemente lo hagamos... Es que la de colonización en realidad está guay, tío. Un montón de crecimiento colonial global y más probabilidad de colono. Pero tendría que abandonar estas dos que justo las acabamos de empezar. Si no las hubiéramos acabado de empezar, la pillaría sin duda. Vamos a hacer el templo en Mazzolo. Ahí va. Estoy buscando templo. Como se nota que no llevo mucho rato despierto. En fin. Bien, lo vamos a poner aquí. Además nos da uno de impuestos extra que nos viene bastante bien. Estamos con fuertes. Que podríamos bajar su mantenimiento. 20 de prestigio. Si es que no voy a tener la opción de coger esta misión del prestigio. Y si integramos Moshi... Ya tiene todos sus cores, ¿no? ¿Qué tal estamos de capacidad de gobierno? No va a crecer más pronto, ¿no? No. Y si integramos Moshi nos sobra un montón de... Nos sobra un montonazo de puntos diplomáticos ahora. Creo que sería buen momento. Vamos a poner producción. Aquí. ¿Tengo algún eternizador diplomático? No. De hecho, tengo bonus. Venga, vamos a integrar Moshi. Bueno, aunque realmente... Lo podríamos mantener, tío. Deberíamos haber cogido la de base de Izar Hobbio. Creo que era la mejor. Pero bueno. Nada, vamos a integrar Moshi. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda Moshi? Uf, va a ir lento. Con 8 al mes, 7 años. Madre de Dios. Es súper tocho Moshi. Pero bueno. Nos meteremos muy a saco ya en Centro África. No está mal y seguimos generando, aunque sea poquito. ¿Podemos pillar ideas de expansión? No de momento. No de momento. No de momento. Quiero pillar la institución. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser pillar un par de préstamos. O uno solo. Igual con uno ya nos basta. Con uno nos basta. Perfecto. La vamos a incorporar ya. Y me paso y diplomático, mierda. Vale, pillamos y así tenemos eficiencia comercial extra. Aunque nos sobremos un poco. Vale, ¿y dónde mandamos el diplomático? A ver, vamos a probar a recaudar en Kilgua. ¿What? ¿Ya hay uno aquí? ¿O qué? Vale. Mierda. Espérate. Pensé que lo había pausado. A ver. Quiero colonizar aquí en el norte. ¿Aquí no llegamos? Ah, no llegamos. No estamos comunicados. Ok. Vale. Vale, pues vamos a rellenar el área. Vamos a empezar a rellenar el área de Tanzania. Vale, esto se está colonizando. Vale. Y se nos ha muerto el ingenio militar. Este nos cuesta... Solo nos cuesta 3 al mes, tío. Vamos a ponerlo. Ganamos 30. Ganamos 30. Y si transferimos aquí... Claro, es que yo creo que no se está viendo bien. Porque ha justo empezado una colonia. Lo vamos a recaudar mejor. Y se han revelado en algún sitio. Igual en donde mis vasallos... Sí, efectivamente. Vamos a limpiárselos. Ya que lo estamos integrando. Y aquí vamos a pillar las tecnologías en cuanto bajen un poquito de precio. Porque queremos dedicarnos a pillar las ideas también. Y eso que es un colono más. Que nos viene de puta madre, ¿no? Pero... Vale. Pues voy a baseizar a los joyos estos en este capítulo. Jobios. Vamos a hacerle una claim. No tengo... Vale. Obviamente me gustaría mucho echar a Inglaterra de la guerra. Me habéis dicho que miremos cómo están los otomanos. Que igual nos quieren. De hecho... Porque tienen muchas relaciones diplomáticas. Pero igual si se las subimos... Empiezan a estar a favor, ¿sabéis? No. Es que de Kilwa no lo... De Kilwa quiero mejorarlo al máximo. Al menos que se pongan en... Neutral. De relaciones. Esto lo pillamos ya. Nuevo grupo de ideas. Vamos bien de administrativo y de diplomático. Vale. Unas diplomáticas entrarían de lujo. Pillamos comerciales. O espionaje. Comerciales o espionaje, tío. Comerciales me parecen la polla, tío. Sinceramente. Y vamos a tener toda África. Yo creo que comerciales. Vamos a hacer mucha pasta, tío. Ya pillaremos diplomáticas más tarde. Que es cierto que... O sea, o espionaje. Que es cierto que vendrían bien, ¿no? Pero... Vamos a pillar esto también. No tengo 600 ducados. Pero puedo hacer eso. Un interés común. Ole. 100 de administrativo. Y el rey puede ganar uno permanente. Creo que no lo ha hecho. Pero joder. Qué bueno. Vale. Hemos conseguido el cañón de cuero. ¿Qué hacen más cañones? Más 20 de prestigio. Let's go. Y se nos muere el consejero militar que acabamos de poner. Muy bien. De aquí habría que poner a alguien un poquito mejor también, ¿no? Este nos cuesta 7 al mes. Pero este no lo puedo promocionar. ¿Podemos promocionar alguna cultura? Claro, es que no hay ninguna que tenga mucha presencia, ¿no? Ahí habíamos colonizado aquí abajo. Vale. Y pillamos aquí primeras ideas comerciales. Sí. Vamos a pillarlas. Me gustaría muchísimo hacer los... Subir los centros comerciales. Me encantaría, tío. Me encantaría. A ver si podemos hacerlo, tío. Subir algunos... Subir al menos 2 o 3 en este capítulo. Sería brutal. Porque... O sea, teníamos mucho más impacto comercial. Y si esto lo sumamos a que tenemos más poder comercial global, etcétera, tío... Pues... Es una locura, tío. Mira, un colono más y más probabilidad de colono. Empezamos a colonizar algo. Va a ser muy caro. Creo que lo voy a mandar mejor aquí al sur. Si realmente tampoco tenemos mucha prisa ya por seguir colonizando, ¿sabéis? Esto es católico. Vale. La extensión de la institución también nos da igual. Habría que intentar cambiarla cuando podamos. Estoy viendo si hay algún edificio que nos dé muchísima pasta. Seguramente algo de esto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Nos deja un líder militar. Habría que entrenar con los que podamos. No, tú no. Tú no, que aquí hay nativos. Pero tú sí que puedes entrenar. Vale. Vale. Vale, pues que hubiera vas a guiar a Job yo. A ver si cuando le podamos hacer una reclamación. Oro nos ha salido en una provincia. Poggers. Y así podremos colonizar estas dos también y entrar ya al cuerno de África. Ya no voy a extender más el monopolio. ¿Qué mercantilismo tenemos? 30 no es demasiado, pero bueno. Vamos a quitarlo ya. Y los privilegios del nuevo mundo y tal los quitaremos en cuanto nos queden pocas colonias que hacer. Vamos a quitar el monopolio del ganado. Vale. Que así tendré como más claro dónde hacer las factorías. Es que fijaros, algunas ya dan bastante, bastante pasta. Pero bueno, hay que intentar eso. Mejorar. Es que no sé qué nodo es mejor, tío. Si es mejor el de Kilwa. A ver, eventualmente supongo que tendríamos el de Sevilla, ¿no? Que esa sería la polla. Ponernos ahí todo. Pero de momento, no sé cuál sería mejor ponerlo. Tendremos que pagar las deudas. ¿Tenemos inflación? No, no tenemos mucha inflación, de hecho. Muy bien. ¿Económicas sería brutal piarlas también? Igual de siguientes. O algunas militares más. Rollo las de... Las de... Las de cantidad o algo de esto, ¿sabéis? Vale, pues vamos a por Hop. Yo queremos... ¿Puedo basalizarle de golpe? Sí, deberíamos. Deberíamos. Deberíamos poder. Vamos a desplazar estos dos ejércitos. Paté nos lo comeremos también. Pero bueno, Paté se lo podemos dar a Hop. Yo a Hop. Yo le podemos dar todas estas provincias. Es muy buen vasallo. Se van a revelar los populistas. Particularistas, perdón. A ver dónde salen. Tengo por aquí... Vamos a mover los ejércitos por aquí. Pero ya hace algún fuerte más por aquí, por Centro África. Hay otro más por aquí. Sería interesante. Y ahí han salido. Quiero mover estos dos. Son los que más cerca tenemos. Creo que gano. Vamos a pillar uno de estos. No sé por qué cruzan río ahí, en verdad. Pero bueno. A ver si ganamos con esto. Espero que sí. Venga, por favor. Dame una buena noticia. No me das una buena noticia. Y no solo no me das una buena noticia. Sino que encima se han muerto. Muy bien. Vale, pues... Hay que sacar aquí tropas. Joder, se han muerto, ¿eh? ¿Qué cojones tienen, tío? Vale. Trimera tregua con pate. Estos se desplazan a Bahía de Algoa. Aquí abajo, ok. Ok, ok, ok. ¿Puedo pagar las deudas? Van a strike dos, chavales. Solo que no sale mal en esta ocasión. Es que van con cañones. Es un poco carnicería, en realidad. Además, se han recuperado. Yo creo que es mala idea. Vamos a sacar algo más. Mierda, está siendo invadido por pate. Fuck. Pate está aliado con alguien. Mari Malindi. Vamos a meterle reclamaciones. Que se viene su conquista. Y ojo que Killua. Estamos en Leal. Perfecto. Pues nada, hemos ganado el casus de conquista contra pate. Vamos a atacarle, supongo. No. Es más alizable. Sí. Ha llegado con Mara. A este no le vamos a poder quitar provincias. Tengo un colono libre. ¿Cuál ha terminado? Ha terminado esto. Vale. Pues te vamos a mandar aquí de momento. Vale, pues vamos a atacar. Francia. Mira, aquí se han quedado los de Sao Tomé. Que hay que convertirlos o algo. Necesitamos... Me lo dijisteis que hacía falta fuerza de conversión, ¿eh? Me habéis dicho que es súper importante la fuerza de conversión en esta campaña. Que tenemos que intentar conseguir. Y flota habría que hacer también. Habría que hacer flota también. Aquí habría que meter un fuerte más por esta zona. Y... Bueno, a ver, poco a poco, chavales. Vale, aquí tienen bastante gente. Vale. Bueno, no tienen absolutamente nada que hacer. Pensaba que igual tenían chance. Por cierto, hay que subir relaciones con los otomanos. Que no se nos olvide. Que son nuestra esperanza bastante fuerte en esta partida. Que al menos están tochos, tío. Es que... Es típico que los otomanos hagan mierda. Cuando es una partida en la que te interesa que estén bien. Súper típico que hagan mierda. Vale, vamos a mandar este aquí. Vale. Y aquí hemos acabado con los rebeldes. Perfecto. Y, por cierto, terminamos de colonizar ya toda la parte de Sudáfrica. Antemoro sería base guisable de una. Antes de que se lo quede un europeo, no. Pero habría que invadirle. Quizá liberarle a alguien. Quizá. No sé. Vale, podemos llegar. Pues vamos para allí. Y podemos hacer un estado en Juba. Y aquí. Ok. Y cores. Aquí. Bueno, no nos pasamos del límite del gobierno. Que está bien. Y pillamos ideas de expansión. Más poder comercial global. Lo terminamos. Y tenemos la posibilidad de pillar ideas de calidad. Que lo vamos a hacer también. Menos coste de los regimientos. Brutal. Locos. El hereje real. Realiza hereje. Ah, podemos permitirnos los dos de Disturbio Nacional. Vale. Yo quería pillar. Quería mirar las políticas. Aquí están. Vale. No puedo poner ninguna de gratis. Hasta que terminemos las comerciales y las de cantidad. Vale. Pues vamos a terminar esas ideas. No esperaba que nos salieran con tropas por aquí. La verdad. Y no quiero traer más ejércitos. Bueno. Vamos a traer este de vuelta. Que no pasa absolutamente nada. Ormuz alianza con Mara. Lástima que esto no es como el Crusader Kings. Que se unen a la guerra en medio de... O sea, se hacen una alianza y van a la guerra. Es el Crusader Kings. El estilo Crusader Kings. A ver si llegamos ahí antes de que terminen el asedio. No quiero perder uno de estabilidad ni de coña. Y Transval ha terminado también su colonia. Perfecto. Vamos a insistir más en esta zona. Con las colonias. Vamos a colonizar esto mismo. Si es que ya veis que va a llegar a un punto que no vamos a tener nada que hacer con los colonos. Vale. Vale, vale, vale. Su capital está aquí, tío. Bueno, vamos a ir a asediarle todo. Anda. Podríamos pillar a esta gente. ¿Veis? Por eso quiero más fortalezas en esta zona, tío. Es que se mueven tan libremente que solo por la rabia que me da... Eh... Interesa... Interesa que haya fortalezas, tío. De verdad, eh. Para acabar con el... Con el libre movimiento. Con el libre albedrío de África. Ponemos fortalezas. Vale. Full obviamente sería un base yo también que flipas. Y Songai. Hombre, Songai era lo tonto. Está gordo. Hemos perdido aquí. Creo que íbamos en general. Y una revuelta en Kilwa. Vale. Yo haría traer... No vamos a traer este ejército al sur. Parece que vamos a tener que utilizarlo. Vale, y eso. Necesitamos poder de conversión, eh. En Saotomessi pongo... El edicto. De... La fuerza de misionero. En cuanto se quede en 45. Hombre, 45. Ya está... Ya está bien. Podríamos poner también algún consejero aquí. De otro tipo. Pero... Yo qué sé. Sabes, tenemos... Tenemos lo que tenemos. Ole, 50 diplomáticos. Nos han buenos eventos hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es Navidad? ¿Estamos celebrando algo? ¿Cómo va mi otro ejército? Vale, está bajando. ¿Qué está pasando hoy? ¿Es Navidad? De verdad, eh. Vale, aquí no tengo... Claro, aquí no tengo a nadie. Efe. Vale, pues nada. Esto... Esta colonia se va a ir a la mierda. Seguramente. Vale, y cae Zeila. Si le damos paz... No tengo que perseguir a estos tíos. No puedo dar paz porque no tenemos ningún diplomático presente en la sala. Vale, vamos a por estos rebeldes igualmente. Igual habríamos llegado con estos a la que lo pienso, pero bueno. ¿Y si me la han destruido? ¿Cómo era de esperar? ¿De respetar? Vale, ¿te me vasallizas? No. ¿Y tú me das paz blanca por reparaciones? O sea, sé que no es paz blanca si le pedimos reparaciones, pero... Me explico. Vale. Y tú sí que me aceptas el vasallaje. Ah, ya decía yo, ya decía yo. Que estabas... Estabas osco. Que me decía... Tenía un amigo de Honduras que me decía... Raúl, te noto osco hoy. Yo osco, ¿sabes? En plan... O sea, sé que existe la palabra. Pero en plan... No la había utilizado nunca, ¿no? En un contexto... Así, ¿no? Vamos a subir relaciones con Paté por lo que pueda pasar, ¿no? Por lo que pueda pasar. Interar a Mosi. Perfectísimo. Vamos a hacer relaciones. Acabar con los rebeldes. Vale, vamos a traer gente ahí para que no nos la líen. ¿Estos dónde van? Ah, vale. Estos debían ser los de mi vasallo, ¿no? Vale, pues hemos conseguido bastante territorio. Además, creo que a nivel de recursos... Muy decente. Muy bueno. Vale. Supongo que no podemos hacer más cores. Estamos cerquita del límite. O sea, que está bien hacer vasallos ahora mismo. Hasta que aumenta nuestra capacidad de gobierno. Vale. Vamos a levantar ese asedio. Vale, pues se me ocurre hacer flota ahora. Es que voy a hacer los centros comerciales también, ¿no? Pero me molaría mucho hacer flota. ¿Cuánto ganamos? Hombre, estamos ganando una puta pasta, ¿eh? Estamos ganando una jodida pasta, hermanos. Entonces, creo que voy a hacer los centros comerciales al nivel 3. Mínimo por aquí, ¿no? Mínimo en nuestro centro comercial principal. Que es un valor de 10. Aquí el valor es de 1,7. Aquí es de 0. Y aquí es de 14. O sea, que realmente sería mejor en Kilwa. Y aquí 2,7. Realmente sería mejor en Kilwa. Cuando lo integrásemos. Que es en el 29, si no recuerdo mal, además. Pero no creo que podamos llegar ni de coña a 200 de relación ahora. Vale, pues nada. Vamos a hacerlo aquí. Como vamos a sacar más comerciantes realmente. No me preocupa demasiado. Habría que hacer edificios también. Pero quiero quitarme esto de los centros comerciales ahora mismo, ¿sabes? O sea, en cuanto antes. Comerciantes europeos en China. ¿Para cuándo comerciantes africanos en China? Vamos a terminar las colonias mientras tanto. Tranquilísimamente. Nos desarrollamos un poco hacia arriba. Esto está intratable. Voy a dejar de subir relaciones. Voy a poner esto porque no quiero perder moral de los ejércitos. Y puedo poner consejeros mejores, tío. Siete al mes. Este, claro. Como no tenemos muchas culturas aceptadas. A ver, siete al mes realmente lo podemos pagar. Ya que es muy ratita. Vale, y una idea de modificar del mantenimiento terrestre que vamos a coger. Vale, el objetivo ahora mismo es hacer los cuatro centros comerciales al nivel 3. Y después vamos a hacer edificios. Mientras tanto, podemos subir las relaciones con Pate y con Killua y empezar a plantearnos su integración. Y vamos a empezar a hacer reclamaciones en Songhai. Que creo que nos van a interesar también bastante. Y en Kano, por ejemplo. ¿Pate tiene reclamaciones contra esta gente? No. Uh. Joder. Estamos volando de poder administrativo ahora. ¿Qué hago con tanto? Vamos a desarrollar. Está claro, ¿no? Pero, joder. Estamos volando. Madre mía. Hoy es el día de los eventos buenos. He hecho algo bueno para que el karma... Vale, justo se me ha muerto el consejero. Pero he hecho algo bueno para que el karma esté así de positivo hoy. A ver, fetichista congoleño. Este lo podemos subir. Vamos a dejarlo en 3 de momento. Ahora lo subiremos más. Pero es que no quiero que se nos vaya demasiado la pasta. Y haremos flota también, por cierto. Súper importante. Vale. Y aquí nos queda colonizar esto. Aquí nos faltan también varias. Aquí aún no podemos entrar hasta que integremos paté. Pero paté creo que le queremos dar de comer un poco. Súper importante integrar Kilwa, tío. Súper, súper importante. Ideas comerciales. Lo vamos a pillar un mercader más. Pues mira, tenemos que hacer otro centro comercial más. Hombre, podemos subir alguno aquí en Kilwa, ¿no? Realmente. De hecho, podríamos subir los 3. Probablemente. Sería lo suyo. Intuyo que es buen sitio para recaudar aquí. O sea, se va. Pero, coño. O sea, está bastante, bastante bien. ¿Esto es mío? ¿O esto es mío también? No tolero que haya centros comerciales de nivel 1 en mi país. Ay, que ha terminado un colono, por cierto. Y tenemos también un mercader libre. Vamos a meternos aquí mismo. Vale, el mercader donde lo mandamos. Aquí tenemos algo de poder. Vamos a transferir. Yo creo que sí. Realmente lo que nos renta muerte es transferirlo todo a costa de marfil. O sea, creo que no son tan antes ponerlo en costa de marfil que aquí, ¿no? O sea, en cabo de buena esperanza. Mierda, creo que le he liado. He traído al de grandes lagos. Voy a transferir. O sea, el tema es que se muevan todos aquí, ¿no? A moverlo todo a costa de marfil. Entiendo. Hombre, podemos pillar la techa administrativa. La pillo, tío. Hombre, nos da la catedral, que no es que sea súper importante, pero coño. Un montón de producción y menos de corrupción anual. Y tres puntazos de innovación. Vamos a pillarla. Ya sea, nos olvidamos de la techa administrativa por un tiempo. Eh, vale. Vale, vale, vale. Nada, aún así vamos a subir primero estos, yo creo. O el de aquí, el del cabo, estaría bien subirlo, ¿no? Segurísimo. Templo, hay que hacer mercados también. Vale, puerto mundial. Vale, un poco tranquilo este capítulo, como podéis ver, chicos. Pero yo creo que son cositas que hay que ir haciendo. Y, bueno, es que son gai. Yo no sé muy bien cómo comérnoslo, la verdad. En plan, va a haber que ir con cuchillo y tenedor. En plan, lentamente. Gran templo. Joder, es que habría que hacer factorías y tal. De hecho, no sé si la siguiente institución ya son las fábricas, efectivamente. Pues hay que empezar a spamear fábricas. Dos provincias vecinas con 15 de desarrollo. What? Pero tiene que haber fábricas, ¿no? O sea, el tema es que hay que meter... Hay que meter fábricas. Vale, ya hemos convertido Sao Tome al cristian... Al fetichismo. Y tiene nacionalismo y no lo podemos convertir todavía. Bueno, no pasa nada. Y allá hay que convertir también es Gweleram. Que está un poco intratable también. Si meto aquí un templo... Un gran templo sí que tiene más fuerza de misionero. Bueno, 52 meses lo puedo pagar. Aún no estamos en ese momento en el que no podamos pagarlo. Vale, ¿cómo viable sería llegar a 200 de relación con esta gente? Vas a ir anexionado expansión agresiva. Colindando religión distinta. Podríamos hacer que se convirtieran de religión. Pero ¿qué ideas tiene? Ofensivas comerciales. Es que ni de coña, ¿no? Puedo ir dándole subsidios. Vamos a darle subsidios. Kinga ha terminado. Y estamos ya en el límite de capacidad de gobierno un poco, la verdad. Y nacionalistas. Vale. Es que idealmente integrar Kill Wars sería la polla, tío. Sería increíble. Porque empezaríamos a ganar una de pasta, chavales. Estos son 30. Un regalo serían 25. Es que no creo que podamos. ¿Cómo molaría tener más diplomáticos, de todos modos? He terminado esta. Vale, ya nos va quedando poquito, eh. De África, tío. Vale. Puedo hacer una nueva dieta. Conquistar a Aribanda. Hacer un gran templo en el cabo. O un mercado en Cuba. Que no es Cuba-Cuba. Es esto. Vale, vamos a meter aquí un mercado y subirlo al nivel 3. Me gusta bastante la idea. Que es un poco pocho, pero bueno. Y hay que hacer un mercado. Cuesta 225. Lo vamos a ahorrar para ponerlo. Aquí aún vamos a llegar bien a la tecnología, yo creo. Vamos a pillar esto. Que nos da también capacidad e innovación. Y aquí pillaremos más al trance comercial. Se nos muere un consejero. Mira, no hay reputación diplomática. Papá. Vale, y aquí el alcance diplomático. Vale, pues estamos a terminar las ideas comerciales y las de cantidad. Que no sé si puedo poner alguna política ya. Creo que no, aún no podemos. Y esa no la voy a poner, la de los colonos. Ya nos da un poco igual. Vamos a poner esto, si nos da igual. Pero voy a meter aquí un templo. Ole, madre mía, los eventos de hoy, chavales. Madre mía, los eventos de hoy, chavales. Vale. Nos faltan dos centros comerciales mundiales. Y le podemos decir a Pate que haga reclamaciones por aquí. No sé si tiene ya. No, no tiene. ¿Qué tal vamos con el otomano? Tiene muchas relaciones diplomáticas. Pero yo creo que puede llegar a un punto en el que sea nuestro amigo. Y se venga de juerga con nosotros. Y Songhai, joder, tiene muchísimos aliados Songhai también. Y no está en guerra, ¿no? Bueno. Vamos a meterle claims, donde podamos un poco. Sí, a ver, Songhai va a ser duro comérselo, tío. Es que no sé si Kano o alguno de estos tiene reclamaciones. Mira, Katsina sería bueno vasallizarlo, tío. Vale, nos comemos Kano. Kano, aliado con Mali. Claro, es que está aliado con todo el mundo esto. Y a Mali no lo puedo atacar. Es que Katsina sería un vasallo de locos, ¿eh? Vale, choque el líder de tierra. Y hay que hacer algún general más, probablemente. Bueno, ganamos muchos puntos. O sea, más se tiene que dar. Ahora mismo todo. Hay que hacer fábricas también, ¿eh? Antes del 50. Para que tengamos probabilidad de que nos salga la institución. Aunque es complicado. Es bastante, bastante complicado. ¿Hay algún mercado que nos dé muchísimo? En plan, a lo loco, efectivamente, ¿no? Los hacemos. Los hacemos. Yo creo que deberíamos priorizar primero los centros de comercio mundial, ¿no? Que nos quedan poquitos. Yo creo que nos queda uno solo. Vale. Vamos a colonizar esto. Jeje. Hay un logro que es tener jaja, jeje y jiji o algo así, tío. En plan, muy gracioso. Vale. Bepa es nivel 3. Esto entiendo que también... Vamos a meter esto. Es nuestro centro comercial principal, fin y al cabo. Y creo que ya tenemos todos los que puedo. Bueno, tengo 5 comerciantes. Igual podemos hacer alguno más. Si puedo hacer alguno más... Yo creo que sería uno de estos. Benin o Costa del Cabo o algo de esto. Sí, yo creo que sería alguno de estos. Estamos ganando 50 al mes. Qué locura. Qué locurote, chavales. Y eso que estamos manteniendo varias colonias y tal, ¿eh? Que van a toda leche. O sea, podríamos poner más colonias de golpe, pero siendo que las colonias que nos quedan son limitadas, ¿sabéis? Pues no hay como demasiado ansia por sacarlo. Vamos a subir las acciones con Kilwa, a ver hasta dónde podemos llegar. Ya que le estamos dando subsidios y tal. Y si no puedo hacer más centros comerciales mundiales, vamos a hacer mercados. Pero molaría eso, tener todos los que podamos. Sobre todo spamearlos aquí en Kilwano, pero bueno. Yo qué sé. Vale. Disputa comercial contra Austria. Teníamos un Casus Belli por ahí. Ok. Mira, esto está a punto de convertirse. Y lo de Mombasi por ahí hay que mirarlo, tío. ¿Por qué es tan difícil? Porque son sunitas. Los sunitas son difíciles de convertir, entonces. O sea, merecería la pena, por ejemplo... O sea, merecería la pena aguantar y coger ideas religiosas. O sea, las ideas religiosas es que se puede pillar algún bonus muy bueno en políticas. Pero bueno, no creo que merezca la pena, ¿no? En plan, rollo, pillárselas una partida entera. Solo por eso. Es pillar go-go. Estoy esperando a sacar las tecnologías ahora, ¿eh? En plan estas dos. Antes de seguir pillando ideas. Con la cantidad de puntos que sacamos, la verdad que estamos bastante tranquilos. Va, y efectivamente ya nos pasamos del límite de estados como para invadir a nadie, ¿sabes? Ole, chavales. Qué locura, tío. Qué absoluta locura. Vale. Voy a subir esto de nivel. Efectivamente podríamos hacer un puerto mundial más. Ya haremos mercados. Ahora vamos a empezar a hacer edificios. Y se ha terminado otra colonia. Vamos a colonizar esto de aquí. Y era esta. Vale. Pate, haz reclamaciones, bro. Sí que hay que decírselo, pero como no me hacen caso nunca. Tiene todo esto de utilidad estratégica, pero no lo conquistan. Vale. Si, el tema es stackear toda la capacidad de innovación que pudiéramos, ¿no? Entonces, sacar eso, fábricas y tecnologías y cositas antes. Tan pronto como podamos. Nueva decisión. Nah, esto no lo quiero sacar. Hombre, la fuerza de misión realmente por 50 de admin le vamos a dar, ¿no? Hasta el final de la partida, coño. Ya podemos empezar a convertir toda esta zona. Sangüe. Vale, todo esto lo podríamos convertir, entiendo. Vale, vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchísimas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.